Estaban hablando, ha dicho, que no hay estudios que avalen la psicopatía. Esto es totalmente falso. Esto es totalmente falso porque yo te digo, la psicopatía está recogida en el DSM-5, que es el manual de diagnóstico revisado por los que todos los psiquiatras, psicólogos y peritos funcionamos. Y hay otro tipo de manuales y instrumentos que lo recogen y se han hecho muchos estudios sobre esto, muchos científicos trabajamos en eso porque además de ser psicólogo, soy especialista en física cuántica y me gusta la investigación y me gusta conocer por qué y cómo las personas actúan, cómo se mueven por el mundo y por qué hacen esto o aquello. Entonces, cuando uno ama la ciencia, pues se dedica a estudiar. Por eso yo estoy dedicado a estudiar el caso, este caso, porque me parece muy, muy importante. No solo el fenómeno de lo que ha sucedido, sino también todo lo que rodea este caso alrededor, todo lo que, perdón, qué redundancia he dicho, por favor, todo lo que rodea alrededor de todo lo que sucede en las televisiones y en todos los sitios, porque es un fenómeno muy interesante. El blanqueamiento que tú decías, Dani, y todo lo que se está entretejiendo alrededor de este caso. Con un sociólogo hemos estado charlando mucho sobre este tema y hemos estado analizando todo lo que se está gestando alrededor de esta situación a nivel de prensa, a nivel de abogados, a nivel de youtubers, a nivel de nosotros mismos. El día que estuvo aquí con nosotros Lara, ¿te acuerdas que nos enseñó unas imágenes que ella tenía cuando había estado en Estados Unidos, de que sí que se había estudiado la psicopatía, sí que se avalaba la psicopatía, y nos enseñó unas imágenes que te las voy a mostrar ahora para grabar también todo el público, mientras tú ibas hablando las iba mostrando, pero ahora quiero que las veamos todos juntos, en el que es un escáner al cerebro y se ve el cerebro de una persona normal y de una persona con psicopatía, ¿vale? Que es eso que nos contaba Lara, que la parte frontal carece de algo en el cerebro que es lo que hace que no tenga sentimientos, que no tenga remordimientos, ¿no? Voy a compartirlo. Espérate, antes que lo compartas, entonces, ya te decía, es un trastorno de personalidad con un patrón de comportamiento antisocial, y el otro es un estado mental, que quede claro. El otro es una enfermedad que se puede tratar. Exactamente. ¿Vale? Como puede ser, pues, yo qué sé, un esquizofrénico, un bipolar... Y se utiliza medicación, tratamiento psicológico, apoyo psicológico, psiquiátrico, y en algunas ocasiones hay que internar a este tipo de pacientes en algún senso. Y lo más llamativo de todo también es que el psicópata actúa sabiendo que lo está haciendo. ¿Vale? No bajo un brote, sino él sabe exactamente lo que está haciendo en todo momento. En todo momento, lo tiene muy claro y lo vive con toda claridad. No pierde, en el Oremos no lo pierde en ningún momento. Que esto justo que nos estás diciendo lo vamos a ver después de las imágenes que voy a mostrar, porque en el sumario que el otro día nos trajo Trium, Daniel declara y declara con una claridad. Ahora después lo vamos a hablar. Vamos a ver la fotografía esta que estaba diciendo, porque es muy interesante cómo es el cerebro de una persona normal y luego la de un psicópata, y esto es muy, muy, muy llamativo. Es que esto incluso, Ramiro, llega a dar miedo. ¿Vale? El cerebro de una persona que se le ve con tanta luz y tal, y luego el cerebro de un psicópata hay una zona que está apagada. Ahora, ¿por qué está así esta parte del cerebro? ¿Qué hay en esta parte frontal del cerebro? Porque falta esa estimulación, que lleguen ciertos estímulos. ¿Y por qué no hay? Porque como no hay emociones, el estímulo no llega. Porque recuerda que estamos hablando del defecto eléctrico, piezoeléctrico y tal, en el cerebro. Entonces, ese estímulo no llega a la meta. En este caso, sería la parte prefrontal. No llega. Mándase la señal desde el dedo del pie y se queda en el hombro. No llega al cerebro. Por eso es las emociones planas, por ejemplo. Exacto. ¿Pero esto por qué ocurre? O sea, ¿eso es una cosa de nacimiento? No se genera actividad y esto ocurre por varios componentes. Entre ellos, un hábito en que ese hábito es tan constante que no es necesario que el impulso llegue allí. Es alucinante. Cuando vimos esta imagen, fue para el mes de octubre, noviembre. Noviembre, diciembre, que estuvo Lara aquí con nosotros y nos enseñó esta imagen. A mí me dejó perplejo, ¿no? Porque, hostias, es que se ha estudiado y se ha comprobado. Totalmente, totalmente. Hoy día, cada vez más, la tecnología nos ayuda muchísimo a ver todo lo que sucede en nuestro cerebro y en nuestras células y en todos nuestros órganos. Entonces, podemos ver con claridad a través de ciertas imágenes cuando conectamos una serie de aparatos, electrodos y demás en un cerebro, en una persona, en una planta. Yo he trabajado con planta, me encanta trabajar con planta, para ver cómo reaccionan a ciertos estímulos y es increíble lo que tú llegas a observar. Una persona puede nacer con el cerebro así, con una parte más apagada, pero luego se puede acentuar, como tú decías antes, por lo que haya vivido en la niñez, ¿no? Por exceso o por defecto. Y se puede saber también si una persona de este calibre, ¿no? Viendo esta imagen que hemos podido ver. Bueno, claro, esto se podrá saber siempre y cuando se analice y puedas tener las charlas con él. Vale, si viene causado su agravamiento por su infancia, esto me imagino que será siempre y cuando tengas esas reuniones con él, ¿no? Sí, sí. Vale. Es que, joder, después de ver eso... Claro, y no solo con él, Dani. En este caso, por ejemplo, cuando a mí se me encarga un informe de esta envergadura con una gran responsabilidad, porque tú no puedes decir, no, tres, cuatro preguntas si es un psicópata o observar tres y cuatro comportamientos y tal, no, sino que investigas la familia, hablas con los padres, buscas hablar con sus docentes de primaria, de bachillerato, con el entorno social, con mucha gente. Yo lo hago así. Cuando yo hago un informe de este tipo, yo no me quedo simplemente con las entrevistas y los test que se le hace al supuesto asesino, sino que entro a estudiar todo el entorno. Yo trabajo, hago un equipo de trabajo y además cotejamos información. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo viste tú? Y ahí cotejas esa información y luego, sí, finalmente realizas un informe pericial. Hay gente que sola se basta y tal, pero a mí me gusta trabajar en equipo y hacer un buen equipo multidisciplinario y discutirlo todo, porque se trata de la vida de un ser humano o de seres humanos, en este caso de víctimas y victimarios. Otro de los tips que podría ser, por eso decimos que sí podría ser compatible Daniel Sancho con la psicopatía, es que su pasado haya tenido otros altercados, otros problemas. Desde muy pequeñito Daniel Sancho ha tenido problemas. No solamente la agresión que va a ser juzgada el próximo día 5 de junio, esa agresión en el taxi, sino otras agresiones que también salieron a la luz a raíz de este caso. ¿Esto quiere decir o todavía da más esa compatibilidad con la psicopatía? Sí, la impulsividad es compatible con la psicopatía. La impulsividad es de la gente muy impulsiva que siempre explota y siempre está hirviendo y tal. Es un rasgo más que tenemos que tener en cuenta de las personas en nuestro entorno. Tú sabes que, porque yo te lo comenté, que un amigo de Daniel me escribió, ex amigo de Daniel me escribió hace un tiempo atrás y me comentó que les daba miedo salir con él por lo conflictivo que llegaba a ser. Rescátalo. Tendría que buscarlo. Pasa que es en Instagram y me llegan una cantidad de mensajes en Instagram que son bárbaras. Pero bueno, yo imagino que buscando por palabras clave lo podría llegar a rescatar. Pero hace muy poquito tiempo apareció en televisión también otro ex amigo de Daniel en que decía exactamente lo mismo. Muy impulsivo, que les daba miedo porque estaba siempre buscando peleas. Esto también puede ser perfil. O sea, una persona que ya es agresiva de por sí también es síntoma de psicopatía. ¿También podría ser un tip? Sí, está acompañada esa agresividad, esa impulsividad de mentiras, de falta de empatía, de emociones superficiales, de responsabilidad y falta de metas y muchas otras cosas. Posiblemente ahí ya tenemos hilo para comenzar a ser una trenza. Claro, es que van sumando cosas. Van sumando cosas que crees que al final puede ser compatible, ¿no? Y por eso digo, a veces, o a veces no, siempre tienen que ser analizados por un psicólogo, pero hay tips que, joder, te están mostrando cosas que son muy llamativas. Yo siempre recomiendo lo siguiente, ¿no? Una persona manipuladora, una persona mitómana, una persona que tiene falta de empatía, una persona egoísta, una persona superficial y mentirosa patológica, ahí ya tienes que saltarte, saltar las alarmas y decir, aquí hay algo que en esta persona no es sano, no funciona bien y tengo que estudiarla, tengo que conocerla y tengo que ver y ponerla bajo la lupa. Y eso lo tendríamos que hacer todos. Otra de las cosas que has dicho antes es que un psicópata se acuerda absolutamente todo, sabe muy bien lo que ha hecho, lo has dicho hace minutos, y yo te decía, después de las imágenes vamos a hablar de un tema que es el sumario. En el sumario, en la primera declaración de Daniel, cuando lo detienen y él declara, a mí me llama mucho la atención, has visto el vídeo de Triumph, ¿verdad que sí? Sí. Vale, te hablo de la primera parte de Triumph, que por cierto, mañana Triumph estará aquí con nosotros, luego lo comentaremos también porque mañana nos despedimos la semana a lo grande con Triumph hablando sobre el sumario. A mí me llama la atención con la claridad pasmosa que detalla absolutamente todo, Ramiro, todo. Eso se llama insensibilidad, respirada por todos los poros del cuerpo. Entonces, esa insensibilidad adjuntada a un estilo de vida como la que puede llevar cualquier persona, de esta manera pues lo declaran todo, tienen una memoria muy fantástica, saben dónde, cómo, qué minuto, cuánto tiempo pasaron. Cuando en el sumario dice que pasó más o menos una hora, yo eso lo creo, que estuvo esperando más o menos una hora a que se desangrara en la ducha con el agua caliente para que luego tal. Porque ese, alguien decía, ¿por qué los tiempos, no? Maneja como unos tiempos muy puntuales. Y eso sucede, ¿no? Tienen mucha claridad en los tiempos. Además, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es la claridad en los tiempos, está claro. Él sabe exactamente, porque él dice, a las 3 de la mañana me eché a dormir. O sea, sabe exactamente la hora que se va a ir a echar a dormir. Pero esto desmonta, esa primera declaración desmonta por completo que él entras en shock. Porque... Pero ten en cuenta que esas siguientes declaraciones, Dani, vienen luego promovidas por su abogado defensor, ¿no? Yo por eso nunca haría de abogado defensor, porque ser abogado defensor es montar una estrategia creíble. Y eso no significa que sea verdadera, ¿no? Creíble que pueda ayudarte a que tu defendido tenga más o menos un reconocimiento de que es tan o menos culpable. Pero tú fíjate en una cosa, porque es lo que decimos. Si una persona que ha estado en shock, ha entrado en un estado de shock, que bien lo dijiste tú y lo dijo aquí también Félix, que el estado de shock no dura una hora, son minutos, muy pocos minutos, lo que te puede llegar a durar un estado de shock. Que no sabes ni dónde estás. Él, en ese sumario, detalla muy bien que el teléfono móvil, la documentación y la cartera, la lanzó también a un sitio concreto. Es que lo detalla tan bien... Claro, pero es que el estado de shock, lo que sucede mientras estás en el estado de shock generalmente se olvida. Se borra casi de la mente. Entonces, ahí ya lo que tú estás diciendo, el hecho que detalle tan bien, ahí ya el estado de shock se viene abajo. Yo creo que por eso la defensa tuvo que crear una estrategia distinta, creíble. Y eso se hace, eso lo hacen todos los abogados. Crean esa defensa, crean una estrategia, crean un relato. ¿Vale? Que sea cierto o no, que se adecue más y que pueda ayudar a paliar un poco la sentencia que no sea tan... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!